Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cuánto gana nuestro Tío Lenguau. Para todos aquellos que están empezando en YouTube, los que quieren hacer un canal de cocina, bueno, este video es como video de motivación. Vamos a ver cuánto es lo que está generando más o menos el canal del Tío Lenguau, que es un canal peruano. De verdad que es un canal muy bueno, yo estoy suscrito a él. Tiene muy buena cantidad de visitas. Por ejemplo, este último video, que lo acabo de ver hace un momento, se ha subido hace 4 horas y ya está alcanzando las 22.440 visitas. Vamos a ver sus videos más recientes, sus videos más populares. ¡Wow! Tiene más de medio millón, más de medio millón de visitas, sus videos más populares, como ven. Bueno, para saber cuánto es lo que más o menos está ganando el Tío Lenguau, vamos a ir a lo que es Social Blade. Y aquí nos vamos a dar cuenta cuántas visitas está generando en los últimos 30 días, que es 2.898.000 visitas. Es una suma muy fuerte de visitas y más o menos para, bueno, acá nos está estimando, ¿no? Con un CPM de 0.25 centavos por cada 1.000 visitas, un promedio de 725 dólares. Y si fuera de 4 dólares, estaría ganando un promedio de 11.000 dólares, ¿no? Porque, bueno, lo que sabemos es que los canales de comida más o menos rondan entre su CPM entre los 2 dólares y 3 dólares. Vamos a bajarlo en 2 dólares. Entonces, vamos a agarrar la calculadora y vamos a poner el número de visitas de los últimos 30 días. Y esto lo vamos a dividir entre 1.000. Y aquí nos va a salir 2.898, que es más o menos el estimado para multiplicarlo por el CPM. Pero, como sabemos, no todas las visitas se monetizan. Vamos a dividirlo entre 2. Y nos sale 1.449. Esto lo vamos a multiplicar por el CPM, que es de 2 dólares. Y nos va a salir 2.898 dólares. Es el promedio que está generando este canal. Es un buen dinero. Es solo un promedio. Así que, todos los que estén empezando un canal de comida, es un buen nicho. Solo tienen que hacer unas buenas miniaturas. Bien atrayentes, así como el Tío Lenguado, que tiene muy buenas miniaturas. Es un canal muy atrayente y sencillo a la vez, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, suscríbanse. Estaré haciendo más videos como este. Y ya nos vemos en un próximo video. Chau.